pongo un automático se va la imagen por completo se queda apagado y eso es normal porque el cambio la resolución de la salida de la cajita y buscándola mejor la salida de la cajita que tal amigos de cable info pues les voy a contar una experiencia que tuve con un cliente que tenía esta televisión esta pantalla marca bios que por cierto el modelo que este señor tenía es de 42 pulgadas no puedo no encontré el número del modelo solamente más o menos calculo era como 42 pulgadas muy malas por cierto se ve muy mal se ve horrible créanme este pizzeleado este se ven horrible entonces el cliente me decía que no podía ver la televisión de mega cable que si lo podía programar su control él pensaba que era del control pero no resulta que él este erróneamente presionó y seleccionó otra entrada de la televisión y no la del hmdi entonces este había seleccionado la de rca entonces pues se miraba todo negro entonces cuando yo este seleccionó ya la entrada la que debe de ser porque estaba conectada con el hmdi este este por aquí la parte de abajo de la foto voy a bajarle ustedes pueden ver esta es su cajita del señor este es el cable de red que estaba modem este cablecito chiquito pues es el de la luz y este cable de aquí es el cable hmdi que estaba conectada a la televisión entonces este ya cuando le seleccioné el hmdi pues ya ya empecé a ver imagen ya se miró pero créanme que se miraba todo borroso se miraba muy mal este y a veces hasta como corto no sé este podríamos decir que la tele salió defectuosa pues puede ser que sí pero el detalle que se me hizo curioso y es el más importante salvo el que tenga televisión cuando me de esta marca pero que tenga de 42 pulgadas porque la mejora se salieron estas el detalle es de que no son hd por muy este extraño que parezca no son hd se miraban horribles porque yo dudo que una televisión h hd tengas que seleccionarle adentro en sus ajustes que sea hd o sea me supongo que por debe de ser hd nato que por defecto si la conectas por h con el cable hmdi pues te tiene que dar la resolución hmdi hd perdón ya sea 720p 1080p o sea cualquiera de esas entonces como yo veo que se ve muy feo muy borroso y hasta me dio pena la verdad digo pues megacable este en pantallas no muy grandes pues se mira bien yo sé que si se ve medio pizzeleado y algo feo pero en pantallas grandes de unos 50 pulgadas 60 para arriba 50 55 para arriba se miran pues fallito verdad las que no son hd pero entonces este resulta que me voy a los ajustes y yo encuentro esta resolución así este es en la cajita estaba apagado automático y decía modo de visualización como pueden ver aquí 480p a 60hz entonces yo digo ay pues este es el problema lo voy a a poner en automático lejos de ponerlo manual lo pongo en automático cuando yo lo pongo en automático se va la imagen por completo se queda apagado y eso es normal porque el cambio la resolución de la salida de la cajita y buscando la mejor solución posible en hd y resulta que no que no lo agarró y se regresó normal como este entonces yo dije lo voy a hacer manual y cuando presiono aquí en el 480p-60hz este seleccione la resolución que estaba arriba de esta que era la de 120p nomas me daba esta opción la de 720 y 1080i algo así me daba y no era p y entonces cuando yo la selecciono que se vuelve a ver negro o sea que era muy alta la resolución para lo que yo le estaba seleccionando aquí y se volvió a regresar y la única forma que se podía ver es de que si yo lo dejaba en este modo así como lo tenía me imagino que el técnico también le tuvo que haber cambiado para que se mirara ahí este la verdad no entiendo yo si esta televisión salió defectuosa pero la verdad se miraba muy horrible se miraba muy gris muy pues si las letras no se entendían muy bien medias borrosas este la imagen tal vez no es una gran referencia porque se estaba en movimiento pero se miraba muy mal créanme muy muy pizzeleada no se se miraba muy mal entonces este pues esta experiencia es la que les quería contar espero y les sirva y y yo he investigado un poco cerca de estas televisiones y crearme que encontré la mayoría un 90% 95 horribles y empecé a investigar de estas en días pasados estas pantallas porque alguien me había dejado un comentario que si conocía el el código para el control remoto de estas televisiones entonces me puse a investigar quien las fabricaba pero en realidad no se sabe son chinas pero son más corrientes que las galletas de animalito créanme la verdad muy muy chafitas no se si esta línea de 40 pulgadas este salieron muy feas y la televisión y la televisión es nueva inclusive el señor todavía le tiene hasta el plástico aquí de arriba miren como pueden ver aquí abajo es nueva pero bueno pues hasta aquí con el video espero les sirva regalenle su like su suscripción y nos vemos en el próximo video mi amigos hasta pronto